¿Qué tal gente? Bienvenidos al patanegra, este palomazo del vivelatino.com.mx Nosotros somos Puerquerama, directamente desde la tierra del chorizo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! A ti, te gustan las mujeres tanto como a ti, a ti, te gusta el dinero, la locura y los placeres Tienes de los que piensan que para los hermanos hay que trabajar Honestamente ¡Vente, vente, 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 vente ¡No hace para todo acá! ¡Solamente que se empiegue si te lleva la rata! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!